No es muy difícil crear este juguete. Tome una hoja de papel rectangular 100 centímetros por 20 centímetros. Pliegue la hoja al lado de su línea media. Y después, ábrala. Pliegue las cuatro esquinas al lado de la línea media. Pliegue las cuatro esquinas otra vez para crear triángulos sesgados. Pliegue por la mitad. Y después, en un cuarto. Haga una pequeña mella desde el exterior. Sostenga al modelo y simplemente presiónelo y suéltelo para crear un sonido maravilloso. También puede oprimir y soltar las esquinas, así que solamente una oreja aleteará. ¡Suscríbete! 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 Gracias.